¿Qué se va a hacer? Son miradas a estos personajes, lo importante es saber que Lula le lleva 16 puntos de ventaja y que Brasil volverá a ser seguramente un país que avance hacia la justicia social, avance hacia la igualdad, lograrla nunca, pero como decía Galeano, las utopías son eso, como caminar hacia el horizonte, sabemos que no va a llegar, siempre se está corriendo, pero mientras tanto vamos haciendo cosas detrás de esa ilusión. Y vaya si Lula hizo por Brasil, y vaya si poco ha hecho, hasta por la dignidad del Brasil, el tal Bolsonaro.